La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica ofreció un concierto dedicado a las personas en situación de calle de la capital. Esta es una de las actividades y acciones que realiza la UCR para acercarse a las comunidades. Además, así se reafirma la importancia del derecho al acceso a las manifestaciones artísticas que tienen todas las personas para su crecimiento personal y para mejorar su calidad de vida. La iniciativa surgió de la alianza entre la UCR, la Orquesta Sinfónica de la UCR, el Teatro Melico Salazar y la Fundación Promundo que agrupa a Chepe Cebaña y la Fundación Club de Paz. Decenas de personas en situación de calle pudieron disfrutar de una hora de música clásica escuchando la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, que fue la pieza que interpretó la Orquesta Sinfónica de la UCR. Primero que nada, el eslogan de la UCR es la UCR Conecta y es porque conectamos con la comunidad costarricense los ideales humanistas de la Universidad de Costa Rica. Y cuando hablamos comunidad costarricense no hacemos diferencias, al contrario, esto es algo que traemos en mente desde hace muchos años y queremos que ellos sientan que también tienen derechos, queremos que ellos también son importantes para nuestra sociedad, pero lo más importante es a través de la música darles ese momento de fe, de esperanza, de que sí se puede, que a pesar de las difíciles situaciones en que ellos viven, sí hay una luz al final del túnel. La narrativa de esta pieza precisamente se trata de eso. Al finalizar el concierto, los asistentes salieron muy emocionados y dieron sus impresiones al respecto. Algunos de ellos son parte de la Escuela de Arte Héroes de Chepe Cebaña y era la primera vez que visitaban el teatro. Lo que más me gustó fue cómo lo hicieron, cómo se expresaron ellos con sus instrumentos, con qué emoción, cómo lo hicieron ellos. Oiga, fue demasiado, se me escalobrían los pelos donde ellos lo hacían, donde todo lo que ellos hacían fue demasiado fenomenal. Algo sorprendente porque nunca había estado en esto, me gustó, me encantó. Bueno, a mí me pareció muy fantástico porque nunca había podido ir a este lugar, siempre anduve a los alrededores y nunca pensé que había un lugar tan hermoso. Para mí fue fantástico y yo le deseo a todas las personas que están contribuyendo aquí con Chepe Cebaña, por nosotros los pobres que desean siempre solidarios, que siempre tengan una mano para nosotros los habitantes de calle. La directora académica de la Escuela de Arte Héroes habló sobre la importancia de las alianzas que lograron concretar que el concierto se llevara a cabo. Las personas en condición de calle y vulnerabilidad también tengan la oportunidad de disfrutar del arte en todas sus expresiones. Espacios como estos, los teatros, los museos, que son a veces tan inaccesibles. Para ellos la oportunidad que hoy la Universidad de Costa Rica les brinda es enorme y estamos sumamente agradecidos por eso. La importancia de esto es llegar a todas las poblaciones vulnerables, abrir y expandir los espacios de los cuales todos tenemos derecho, especialmente el acceso a los derechos culturales de todas estas personas que se abran, que se den, que les permitamos sentirse parte de nuestra sociedad. Es importante integrar hacia ellos todo lo que es el arte, todos estos espacios, que les ayudan a volverse a conectar con su ser, con su persona, con la sociedad en general. Juan José Vargas, de la Asociación Misionera Club de Paz, habló acerca de la necesidad que las personas en situación de calle tengan espacios culturales a los que puedan asistir. Estas personas no se podían acercar por sí solas, porque en la sociedad hay muchos prejuicios, además las condiciones físicas de ellos o de sanidad de ellos, de aseo, no les permite. Pero con obras como la Asociación Misionera Club de Paz, Chepe Cebaña, y sobre todo con la disponibilidad de las autoridades superiores como la del rector y otras instituciones, hacen que estas personas vengan. Entonces son más atraídas, entonces nosotros les ayudamos y ellos tienen una visión completamente diferente. Usted vio hoy, yo oía las caras de ellos, los rostros, la felicidad que mostraban, porque nunca habían vivido una cosa como esta. Por su parte, Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR, destacó el trabajo de las instituciones que se debe fomentar para fortalecer el arte y la cultura en el país. Todo ahorita que hay ciertas amenazas al sector de cultura, al arte, las instituciones tenemos que unirlos más bien para fomentar que haya cada vez más arte, que hayan más artistas, que la cultura se favorezca con estas simbiosis que tenemos que comenzar a generar entre las diferentes instancias nacionales. Esta actividad cultural se une a otros programas de la UCR, como el de odontología, que dan servicios y trabajan junto a la población en situación de calle, con el objetivo de ayudar a mejorar su calidad de vida. Para Desde la U, reportó Andrea Marín Castro.